Bueno, 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 estamos aquí en directo, gente, os traigo una partidaza con Octane, así que nada, gente, espero que os guste este vídeo y déjenme un like, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me tiro, gente! ¡Suscríbete! 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 Thank you, Eric. Grande. Llevo tiempo sin ir a Oscar, llevo meses. Me estoy dedicando solo a YouTube y a Twitch. Desde hace meses. Llevaré... Llevaré 5 o 6 meses, más o menos. Así medio año. Solo con el Twitch y YouTube. Hay gente aquí abajo. Me la suda todo. Aquí. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Pero qué hace que va puseándome el tío ese con carabina? ¡Que llevo speedfight, loco! ¡Suscríbete! ¡Big jump pad, big jump pad! ¡No me lo puedo creer, ¿qué ha hecho? ¡Ve a revivir corriendo! ¡Ve a revivir corriendo! Voy a tirar un jump pad, si puedo Voy a poner mi jump pad para que puedas luchar aquí Luchar aquí Use mi jump pad y luchar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Forgado! ¡Forgado! ¡ reports, muy bien! ¡RSO! ¡Whoa! Tres, Miller! ¡J更 de Dot! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!